También vamos a hacer sorteos por Instagram para quedar con vosotros, ir al cine juntos, invitarnos a unos tacos y cositas así que sí, así que estaros atentos también por Instagram ¡Hola chicos! Aquí estamos otra vez, otro día más un nuevo vídeo en el día de hoy Vamos a ver un vídeo de Gonzo, no lo habéis pasado, hemos leído el título Grupos de WhatsApp mexicanos A ver, a ver Me puedo explotar la cabeza porque seguramente en México vayamos a tener más de uno Así que nada, vamos allá, vamos a ver qué tal el vídeo de Gonzo, nos encanta Gonzo, ya tenéis más reacciones también por el canal Y chicos, dentro de seis días juntos, no, justos y juntos Juntos estaremos también Vamos a México, nos vamos a México el 12 de septiembre a las 17 y 55 de la tarde, cuadro domingo Así que a ver si podemos ver a mucha gente, a la mayoría, eso sí, cumplir por favor con las restricciones, con la normativa y todo eso Llevar siempre las cositas puestas y todo bien Así que nada, vamos allá, vamos a ver el vídeo, tengo muchas ganas, tengo energía Vamos, vamos, viva la vida, que queda poco, madre mía, qué locura Así que nada Es que es una locura, es que no me lo creo Avisamos de que íbamos a México hace cinco meses o cuatro meses, o sea, es una locura Totalmente Llega el día ya, me vuelvo loco Así que nada, vamos allá chicos, sin más dilación, dentro vídeo Chicos, el canal obviamente es Gonzo, ya estamos suscritos, tenemos las notificaciones activadas, vamos a dar el like y vamos a ver el vídeo A ver, ¿qué día es hoy? 15 de septiembre 15 de septiembre ¿15 de septiembre? Ay, ¿con quién voy a dar el grito? ¿Con la familia? A ver Hola familia, les comparto mis fotos de mi viaje a Qatar, los quiero Familia, pueden ayudarme a comprar boletos para esta rifa, es la única por... Chicos Siempre cien por cien No puede ser tío, no puede ser Ay, la abuela siempre con sus notas de voz eterna Ah, acelerar las notas de voz es la... El mejor invento, el mejor invento de WhatsApp, cien por cien, cuando Aldara me enviaba cosas de tres minutos Y yo pensando, menos mal que vivo ya con ella, al fin, menos mal Jajaja La mejor función de WhatsApp Familia, les recuerdo que si quieren unos deliciosos chiles en hogada para estas festividades, tenemos un paquete 3x2 ideal para ti ¿Para qué estar enojada si puedes comer chiles en hogada? De cabeza De la aplicación Ok, dar el grito con la familia No No es buena idea Mejor me voy solo con los primos A ver si ellos tienen plan Hola primo, oye una pregunta, tu que opinas del gobierno actual Ay no, es una basura este gobierno Ay, llamo el fifi Ay primo, si yo soy fifi, tu eres el chairo, neta Pues a Chile sí voté por AMLO, ya necesitábamos la 4T La 4T es lo peor que le pasó a este país Salta de grupo, eh Salta de grupo No estoy entendiendo nada No estoy entendiendo nada Mejor los bloqueo Obvio Ya, dejen de pelear Ay no, mucho drama Claramente no había nada que hacer ahí Ah, seguro mis tías tienen buen cotorreo ¿Cómo? ¿Qué ponía? Feliz independencia, queridas, bendiciones a todas Ay, sabía que aquí habría buena vibra No olviden que si no comparten este mensaje con 17 personas Todas son No pueden ser odiosos difundidos de Whatsapp 100% Son horribles Esa cascada loquera que ya no sé ni que hacer Un abrazo, hermana Viva México Hijo de la chingada No le piquen al violín El otro día leí sobre un nuevo virus que se propaga a través de los memes Se llama como CR7 Neymar Messi Se hace de mi madre Dios mío Es tal cual, eh Es tal cual 100% O sea, la gente así siempre te manda esas cosas de Comparte que no sé cuántas personas Es horrible eso No, por favor Es horrible ese mensaje Es lo peor tío ¿No hay un solo grupo que tenga un buen plan para dar el grito? ¿Carmita Asada? Uy, eso tiene buen título, eh Chicos, yo tengo un buen plan para dar el grito Y lo vais a ver en México Va a ser una locura Vais a flipar Va a venirse algo increíble Va a venirse Olvidemos las palabras que son diferentes Exacto Va a ser una locura O sea, sé que hay cosas O sea, es posible que el grito no sea con gente Pero igualmente vais a traer una cosa que está preparada Que es una locura O sea, vais a flipar 100% Va a ser... Épico Una locura ¿Se va a armar la carne asada? ¿Cuál de todas, puñetas? Tenemos la carnita asada de la bienvenida de Johnny Let's right, compadre Les traigo muchos drinks del gabacho Después tenemos la otra carnita asada Que es para conmemorar a Lucielito Que se nos adelantó el año pasado En Valdezca Es el son of a bitch También tenemos la carnita asada de mi cumpleaños Ah, y la otra del próximo martes Simón ¿Y esa por qué? ¿Por qué? ¿No tienen carnita asada para el 15 de septiembre? No mames, esa se los olvidó, puñetones Uhhh Hasta luego Tal vez mis amigos chilangos tengan planta Oh, quesadillas con queso ¿Qué onda? ¿A qué se va a armar el 15? Ya no puedo, niños Quedé de BN con Ignacio No mames ¿Tú eres tóxico? Y dile que le voy a partir toda su madre Yo voy a grabar 27 Porque son chilangos Y supuestamente hablan así Ya Bro Tengo un amigo que nos deja pasar Si consumimos solamente 10 mil pesos en alcohol No mames ¿10 mil pesos en alcohol? No, no celebro la independencia Es solo un pretexto para perderse en el alcohol Sí, es bellísimo Mmm, bueno Ah, mira, aquí está un grupo del grito Seguro aquí hay buen plan Ay, sí es cierto, mis primos yucatecos van a venir A ver, a ver ¿Cómo habla, no? Madre mía, vaya acento Madre mía, vaya acento La heladés Adiós De verdad, los yucas destruyeron el idioma Mejor me voy con este grupo del grito ¡Oh, no! Hola, ¿qué se va a hacer? Yo llevo los chiles en nogada Yo llevo el tequila Yo, eh, llevo las, los, las tostadas Yo llevo la chela Yo llevo la carnita sal Nada como unos buenos mexicanos uniéndonos todos para conmemorar nuestra libertad A pesar de nuestras diferencias y de nuestras barreras Siempre nos unimos todos como familia Recuerden que los que están solteros van de verde Los que están saliendo con alguien van de blanco Y los que tienen una relación van de rojo Y a huevo la tenían que cagar Ja, ja, ja Ya sé cómo voy a pasar este 15 de septiembre Voy a crear mi propio grupo de WhatsApp Y solo voy a agregar a una persona Un minuto y treinta y siete segundos más tarde Hola, amor ¿Y este grupo? Amorcito, ¿lista para pegar el grito? ¡Uuuh! ¡Ya voy de verde y el chile me muerde! Yo, ya se acabó el video Gracias por verlo todo ¡Noooo! ¿Tú estás lista para pegar el grito? No A la verga Madre mía, chicos Eh, no me esperaba ese final para nada Para nada, para nada Espectacular Pensé que iba a hacer un grupo con él solo Full doble sentido Hola, chicos Increíble Me encantan los videos de Gonzo Son súper divertidos Si tenéis más que queréis que reaccionamos Dejadlo en los comentarios Aunque si es verdad que En seis días Fin de las reacciones Vamos a empezar Al menos por un tiempo Vamos a empezar con los blogs a tope Vais a ver un montón de blogs de comida mexicana Un montón de cositas que no vamos a decir Queremos que sea sorpresa, obviamente Vais a flipar O sea, vais a ser una locura Por Instagram Chicos, aún está activo En la encuesta que puse De que son los videos que más tenéis ganas de México Os leemos por allí Porque es muchísimo más fácil ordenar todo Que por los comentarios de YouTube Pero si también queréis dejar alguna cosa Dejarla por aquí Pero en serio Por Instagram Sería increíble Además, también vamos a hacer sorteos por Instagram Para quedar con vosotros Ir al cine juntos Invitarnos a unos tacos Y cositas así Así que Estáos atentos también por Instagram Y nada más Muchísimas gracias por estar aquí de corazón O sea, vamos Nos vemos dentro de seis días Un beso a todos Y nos vemos en el próximo video Prrr